Hoy estuvimos en Sheaia, se escribe, ahí lo puedes ver en mi tuit, en mi último tuit lo pongo, están recuperando cuerpos, están aprovechando la tregua para recuperar cuerpos. Estuvimos presentes justo cuando sacaban el cuerpo de una madre con su hijito bajo la tierra que había estado 15 días ahí tras los bombardeos de Israel. La sacaron 15 días después fue que la pudieron rescatar hoy. La zona está muy devastada. Ahora en cuanto pueda ponerle batería al teléfono voy a poner todas las fotos. Nada más pude poner la foto de esa del cuerpo tapado obviamente con una sábana de la madre y el hijo rescatado en Sheaia. Hoy estuvimos recorriendo todo eso y tomando todos los reportes y las fotos. De resto se ha mantenido la tregua como se entiende una tregua de Israel. O sea, no se puede acercar a las fronteras, por llamarlo así, del territorio que ellos han ocupado porque ahí sí te disparan. Pero lo que ya no disparan estos días hasta mañana que termina la tregua, esperemos que siga porque realmente está destrozada, gasa, destrozada. Son imágenes como de la Segunda Guerra Mundial. Son las completas que son escombros, escombros, polvo y los cadáveres debajo. Porque hasta antes de la tregua, hasta ayer, no dejaban, le disparaban a las ambulancias, le disparaban a los camiones de bomberos. Entonces ahora es que están empezando a sacar a los muertos. ¿Ya cuántos días serían de forma ininterrumpida los bombardeos, Valeria? Bueno, ya cumplen un mes. Empezaron el 8 del mes pasado y ya cumplen un mes y ha significado un drama terrible para gasas. O sea, estamos hablando de más de 9.000 hogares destruidos o parcialmente destruidos que no se pueden habitar. Nosotros tenemos todos los testimonios gráficos de eso en foto, en video y bueno, los testimonios de las personas que hemos ido recogiendo. Hemos estado ayer en la casa de uno de los campesinos, amigos nuestros, que siempre trabajamos con él el año pasado, este año, en épocas, entiéndase, de normalidad, entre comillas, pero trabajamos con él para que no le disparen. Y bueno, las tropas de oposición estuvieron en su casa, la rompieron toda, la bombardearon, la destruyeron y los que no destruyeron estuvieron en unos cuartos de ahí disparando y dejaron, bueno, revistas pornográficas gay, ahí están las fotos, una cantidad de municiones usadas porque estuvieron disparando a diestra y siniestra, se hicieron, desecaron por toda la casa, los robaron, se llevaron lo que había. ¿Por qué Israel insiste en todo caso en los bombardeos? Porque si da una tregua, quiere decir que van a bombardear en cualquier momento, cuando termine la tregua. Bueno, ellos en realidad ya hicieron lo que tenían que hacer, que es seguir con el exterminio de este pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos han tenido mucha crítica a nivel mundial. Tú has visto la cantidad de manifestaciones en Europa, incluso en Estados Unidos, ni hablar de América Latina, ni hablar de Venezuela, que han sido fuertes las manifestaciones. Eso solo presiona a ellos políticamente. Pero bueno, ya aprovecharon para la carnicería que querían llevar a cabo. No sé si la quieren continuar. Realmente eso no se sabe todavía. Ellos son tan caraduras que dicen que para parar el bombardeo y el asesinato, los palestinos deben dejar de defenderse, porque según ellos, los palestinos que se defienden, cualquiera de las resistencias, jamás, o el Frente Popular con sus brigadas, aquí todos los partidos tienen sus brigadas armadas, como es lógico, muy mal armadas, pero armadas para medio defenderse de ese terrible vértico. Entonces ellos exigen que Palestina entregue hasta el último cuchillito, mientras ellos tienen bombas nucleares. Israel tiene bombas nucleares, sin supervisión de nadie. Hay un escándalo terrible porque Irán puede empezar en algún momento a enriquecer uranio para una bomba, pero resulta que Israel tiene la central de Dimona con más de 300 cabezas nucleares desde 1970. Y nadie sabe eso, y el que lo sabe no lo dice, y el que lo sabe y lo dice, nadie lo escucha. Pero eso está comprobado, o sea, no es una especulación. Todo el mundo sabe y nadie se los puede supervisar. Valeria, ¿de la zona donde ustedes están en este momento? ¿Dónde están en este momento? Yo estoy ahorita en Nusirat. Nosotros venimos ahora de Chiaía, y más tarde vamos a ir a visitar Buréis, que es otra de las zonas muy, muy castigadas. En cuanto tenga fotos de Buréis, también las pondré, pero el problema mío es la batería. Ahorita casi no tengo batería, tengo que preservarlo para cuando me muevo en la calle y en la noche llegamos, le ponemos un poquito de gasolina al generador y cargamos el teléfono.